Cómo te vas con ella, qué linda la foto, conozco ese bar Donde estuvimos hace siete días y regíamos bailando un bar Cómo una persona puede cambiar tanto en menos de un compás De llorar borrachos y decirte agua, ni siquiera hablar Tengo mil preguntas y ni una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente puedes contestar ¿Por qué había dos vasos en la mesa de noche? Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente, se te nota la piel, tienes rastros de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el porqué Ya no cierro la puerta si tú me recuerdas que todo se va Y aún así respiro, si lo pienso en frío Esperando que no sea verdad Convertido en piedra, una casa sin pena y en oscuridad Un cuarto vacío que ya no es el mismo Desde que lo llenas con alguien más Tengo mil preguntas y ni una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente puedes contestar ¿Por qué había dos vasos en la mesa de noche? Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente, se te nota la piel, tienes rastros de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el porqué No sé cómo hacer de tripas, corazón Dime qué peor que la decepción Y de qué sirvió si no fue por amor Lo rompiste todo por una ilusión ¿Por qué había dos vasos en la mesa de noche? Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente, se te nota la piel, tienes rastros de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el porqué Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el porqué Y de qué sirvió si no fue por laственно Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el porqué No sé por qué, no te atreves a mirarme sin culpa Pero no te atreves a mirarme sin culpa